Ahora veamos cada uno de los productos Esta es la versión china Y acá tenemos La versión de Amazon Basic La única diferencia es Que la punta Esta punta es de Tunzeno Y esta es una punta, bueno Todo este hecho de acero inoxidable Solo que este tiene la punta de Tunzeno Y este no Es de acero inoxidable igualmente Vamos uno al lado del otro Podemos observar Es un diseño un poco diferente Este no es nada Solo es un colorcito llamativo No tiene una funcionalidad Vemos que tiene aquí un orificio para atornillar Atornillar, atornillar Y me supongo que atornillar Esto a mí es lo mismo Tres Solo que este tiene un hueco acá Que no sé para qué sea Pero ese hueco yo lo uso para Dejarlo colgado No sé En algún cancho o cosas así Más o más Así Yo para colgarlo aquí Se puede colgar Todos tienen el mismo tamaño Aproximado Pero si pone Amazon Basics en un lado Este en cambio pone a un lado un poco más Esta cinta reflectante La cuchilla Bueno, también tiene un poco de diferente orientación Y lo más importante Veamos ahora La derecha del Amazon Es punta del tungsteno Es punta del tungsteno El tungsteno como que es un poco más resistente Y cada vez que dé un golpe Pues Tendrá más golpes Para dar a la larga Hasta que se deforme O ya no rompa tan fácilmente Más o menos Esta puede romperse la punta Del izquierdo Por el uso Y ya no romperá tan fácilmente Más o menos Como decís Y bueno En estos martillos Es bueno que el primer golpe Trice Y haga caer la mayoría de partes posible Ya que bueno Si el primer golpe no rompemos Pues parece que nos complicará Un poco Salirnos de esa situación Accidental Accidental